Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS En esta ocasión estamos en un combate random, para los que no sepan que son los combates random muy muy simple Vamos a una página en internet, no la que piensan, o a lo mejor y si Ya después en esa página buscamos 20 Pokémon completamente aleatorios Después estos 20 Pokémon los pongo en una encuesta, misma encuesta que dejo en la descripción por la cual ustedes pueden votar Y los 6 Pokémon que tengan más votos serán los que traiga para el siguiente combate La misma dinámica en esta ocasión, aquí abajo hay una encuesta para que la puedan checar y puedan votar a muerte por los Pokémon que quieren que utilicemos Pero bueno, el día de hoy como casi siempre de hecho traemos un equipo que me deja saber una cosa Me odian pero no me lo quieren decir, eso estoy seguro, ¿por qué? Porque nos ponen a Unown, Unown, que diablo, que diablo es todo lo que puedo decir También a Casform, que diablos, pero sin embargo Hay veces en las que, ya el primer sin embargo del día de hoy Hay Pokémon los cuales me dejan saber que no tanto es el odio Ya que pueden ver que traemos a este Flygon, a Typlosion, a Honchkrow y también a Malamar Que está increíble de verdad Puesto que son Pokémon también bastante interesantes y bastante padres Por cierto, un dato bastante rápido Creo que nunca había visto que un Pokémon obtuviese tantos votos como los tuvo este... Este Unown En toda la vida que he hecho estos combates Nunca había tenido un Pokémon en el cual tuviese 10% de los votos Que es bastante complicado ¿Saben cuánto es un 10%? Para donde hay 20 posibles opciones Un montón De verdad es un montón Y me sorprende como no se lo imaginan que haya salido el Pokémon más votado Ok, 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 ok Mientras tanto vamos a centrarnos en lo que toca el día de hoy Este combate que no se ve nada fácil, la verdad No se ve nada, nada fácil Creo que voy a comenzar con Flygon Flygon sí o sí viene Flygon no, 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 perdón Malamar viene sí o sí También voy a traer a este Typlosion Y voy a culminar con Honchkrow Creo que es lo único que tengo posible para hacer en esta ocasión Creo, creo, es que no sé Es que es un equipo muy complicado la verdad Uff, no me gusta para nada este equipo No me gusta para nada Son los combates más difíciles por cierto De verdad, son los combates en los que más sufro Por obvias razones Uno Uno No lo utilicé en esta ocasión Pero no se preocupen Voy a tratar de para el combate que viene utilizarlo Pero no puedo traerlo también en esta ocasión Porque no es que me venga tan tan fácil Ok, viene con este de acá Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Posiblemente tenga Fuego Fatuo Así que voy a tirar del Fuerza Bruta Es Scarf, posiblemente Oh, me quita demasiada vida Vamos a ver a quién decide sacar en este momento A cualquier Pokémon que saque Exceptuando a uno que no quiero decir cuál es Porque conociendo mi suerte Ok, no está tan mal No está realmente tan mal No le quito casi nada de vida Pero no está tan mal Casco dentado No, no podía ser de otra forma Vamos a tirar ahora del descanso Es más veloz que yo Es más Bueno, no tengo nada de velocidad Así que no debería sorprenderme tanto Diablos Creo que voy a ir con Typlosion Porque no tengo otra cosa que hacer realmente No tengo realmente algo súper bueno que hacer Así que vamos con Typlosion Estallido A ver qué hacemos Venimos Recuerden que el estallido Mientras más vida tengamos Más potencia tiene Pero sin embargo No es suficiente para matarlo Y entre más vida me quite Más Poco voy a golpear Así que Ya no va a quitar casi nada el estallido Ya no va a quitar casi nada Vamos a ver ahora A quién va a sacar Va a sacar a Rotom Que es un problema para mí Porque ya no le No, lo que le quito es absurdo Va a venir con Posiblemente No puedo cambiar de movimiento Porque soy Scarf Posiblemente venga con Bueno, el daño que le haga Está bien Viene con Rayo No me convenía para nada cambiar a Hunchcrow Para nada que me convenía Por cierto Ahora ya no va a quitar nada el estallido Absolutamente nada que va a quitar el estallido Es absurdo Es totalmente absurdo Vamos a ver Ahora viene con volteo a cambio No es Scarf No sé que sea entonces Pero no me gusta para nada lo que estoy viendo No me gusta para nada lo que estoy viendo Pues bueno Vamos a ver ahora quién decide sacar Va a sacar a este pajarraco Hunchcrow Creo que es Debería ser más veloz Y vamos a ir nosotros con un Vamos a ir con un pájaro osado Ahí está Pájaro osado Conectamos el golpe Lo matamos Me aumento El ataque físico a más 1,5 Gracias a la habilidad Pierdo vaída por el casco dentado Que es una tragedia gigantesca Pero Me gusteo que está bastante bien Eso está demasiado bien Ahora solo que no sé a qué otro Pokémon pueda sacar Vamos a ver Vamos a ver a qué otro Pokémon trajo Y vamos a ver si el combate ya se va a la basura O si tenemos alguna oportunidad de ganarlo Bien Espero que él lo sepa O no se esté enterado de que tenemos Golpe bajo Y me ataque Perfecto Pueden ver que me va a atacar Y como estoy a más 1,5 Creo o no creo Lo matamos Así que está bastante bien Porque ahora estoy a más 2 Bien Bien, bien, bien Tengo una pequeña oportunidad Tenemos una Así Aunque sea así de pequeñita Tenemos una pequeña oportunidad Porygon Porygon, Porygon, Porygon Pájaro osado Sin ninguna duda Estoy a más 2 Estamos a más 2 Hunchclown Pájaro osado Dime que lo mata Por favor Dime que lo matas Estoy a más 2 Tenemos vida fera Tenemos stablo Tenemos absolutamente todo Para matarlo Bien No me lo creo Lo que acaba de pasar La verdad es que No me lo creo En lo más mínimo Lo que acaba de pasar Que sí Sí ganamos El primer combate de hoy Fue una sorpresa gigantesca La verdad Hunchcrow Otra vez Otra vez Otra maldita vez Lo está volviendo a hacer Lo estamos volviendo a conseguir Con Hunchcrow Es que sí Fue Fue muy sobrado De sí mismo Sacándolo La verdad Pero bueno Al final de cuentas No me importa Como haya ido Porque El primer combate Del día de hoy Lo ganamos Y de qué forma Sé que está increíble Ojalá puedan dejar un like Por este Hunchcrow De vuelta Porque Lo está volviendo a hacer Por cierto Se preguntan ¿Qué es este equipo Que está en la caja de combate? No olviden checar el canal A las 12 de la tarde Sí 12 de la tarde Hola México 7 de la noche Si es noche Noche tarde España Porque Vamos a subir un combate En la tier RU Con ese equipo Que estuvieron viendo Así que Si quieren ver un combate 6 contra 6 Ahí se los dejo Para que lo puedan checar Pero bueno Ya está hecho De hecho ese combate Aunque se va a subir más tarde Ya lo grabé Y No puedo decir nada Pero estuvo Tan interesante Y hasta el último momento Y de verdad Cualquiera podía ganar Es todo lo que puedo decir Así que Ahí se los dejo Para que lo chequen Bien Vamos a ver ahora Que toca Uff Ok 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 Dios Que equipo Tan complicado También De verdad Que no sé No sé A veces tocan equipos Realmente muy muy Complicados Que Que no sé Amigos Que no sé Es que en serio No sé a veces Me preguntan Y yo te voy a decir No sé Ok Quiero que Malamar Para comenzar Aunque en el combate Anterior no hizo Realmente nada En este Podría ser una opción Bastante decente Así que ¿Por qué no utilizarlo? Ahora También podríamos Traer a este Honchkrow Que digo Igual Y puede estar También De hecho Si está bien Entre bien Y entre A veces no tanto Porque si Me la pienso Bastante Entre traerlo O no Y para culminar A quien A Flygon Bueno Vamos a ser Realistas Flygon Bandit No es más Veloz que este Por dos puntos No sé Es que esa velocidad Flygon Si tuvieses un poquito Más de velocidad Serías más usado Pero no No tienes nada Pero creo que Aún así Lo voy a utilizar Me la voy a arriesgar Bastante La verdad Porque Type Lotion Sería perfecto Para parar A Weavile Para hacerle frente Por ejemplo A este ¿Cómo se llama Este Pokémon De acá? Este Winsicott Pero no Me la estoy jugando Bastante Trayendo a Flygon Pero quiero ver Quiero ver Que puedes hacer Bien Vamos a el Segundo combate De hoy Por cierto Saben que Si no lo siguen Pueden buscarlos Por Twitter Como JoséPokémon42 El Facebook El Ask El Correo Todo también Está aquí abajo Para que lo puedan Checar Y por cierto Ya saben Amigos El combate Sube todos los días A las 10 de la mañana Ahora México 5 de la tarde Hora España Para que lo puedan Checar Bien No está nada mal No vamos nada mal En este momento De hecho Creo que es El mejor inicio Que podía tener Aparte como tiene El Globo Helio El Fuerza Bruta Se lo va a romper Ahí está señores Ese golpe Me gustó bastante Adiós Adiós a ese golpe Y amigos En este momento Estamos en una posición Exquisita Exquisita De verdad Que lo estamos Porque me voy a cargar A este Pokémon Me molesta bastante La verdad Me molesta un poco Lo que sería Las trampas rocas En especial Por Honchkrow De hecho Nada más Por Honchkrow Pero si Puede ser muy molesto Pero sin embargo No vamos mal No vamos tan mal ¿Por qué? Porque ahora estoy A más dos De defensa A más dos De defensa Señores Realmente Que me he dejado Golpearlo Dos veces Seguidas Creo que para mí Fue lo mejor Que pudo haber pasado Bustéate No me importa Que te bustees Vamos con el Psicogolpe Psicogolpe Sí Psicogolpe Perdón El cual Lo voy a tirar Potenciado A más dos No me importa Para nada Malamar Ahora parece Que Malamar No quiso Que nada más Honchkrow Se llevase La gloria En esta ocasión También Él puede Y lo está Demostrando ¿Y de qué forma? Dios santo Dios santo Fuerza bruta Desarmito Chiquito No me va a hacer Nada No me va a hacer Nada Estoy en más dos De defensa Tiene aparte Esto Sweep Hermoso Un sweep Hermoso Estamos haciendo Sweeps De hecho Parece que sea El combate De los El video De los Sweeps Obviamente Va a haber tercer combate Para los que se lo estén Preguntando Si Va a haber tercer combate Porque La vuelo de vuelta Volverá Hace unos combates La logré La logré Vencer La maldición De los tres combates Que creo que todo mundo Sabe que cuando me salen Los dos primeros combates Hermosos De lujo Increíbles Como estos Siempre que tengo Un tercer combate Me violan Y bastante fuerte Así que Vamos a esperar Bueno de hecho Por primera vez No es broma Por primera vez En un combate Anterior Honchkrow Fue el Pokémon Con el cual Pude romper Esta maldición Y vamos a ver Si lo puedo Puedo conservar La racha De ya no Más maldiciones O si se conserva Vamos a ver Que pasa Creo que en contra De este equipo Typlosion Si que puede ser Bastante clave Creo que si Creo que si Typlosion Lo veo Bastante Que lo veo De hecho De hecho Veo bastante A Malamar Veo también Bastante A este Typlosion Y igualmente Veo bastante A Honchkrow Si de hecho Los veo Los veo Los veo Los veo Los veo Bastante bien Son viables Van bien No se Que mas decir Es que Si osea Creo que vamos bien De hecho Creo que no Podríamos ir mejor Así que Puede Que no Vuelva a existir La maldición Del tercer combate Puede Puede que si Puede que no No lo se Ouch Metagros Dime Por lo que mas quieras Que no eres Mega Metagros Por favor Vamos a hacer una cosa Voy a tirar Del fuerza bruta Se que no Sería lo mejor Ok Soy mas veloz Que el Esto si Que es una sorpresa Para mi No seas tan bastardo Y no me tires Las trampas rocas Puño meteoro Me quita Demasiada vida Ok Vamos ahora Con otro Fuerza bruta El cual Me va a volver Me quita Bastante Me quita Bastante Lo retira Del combate Vamos a ver A quien decide Cambiar En este momento Uff A Nido King Nido King No me conviene Para nada ¿Por qué? Porque creo que El si me puede matar De hecho De cualquier cosa Ok Creo que no me importa Voy a tirar Del psicocorte Psicocorte Si Onda tóxica No, no creo que la aguante No creo que la aguante Que diablos Aquí haber Traído el chaleco Asalto Hubiera sido Increíble De verdad Ahora tengo Una pregunta Que hacer Y es seria Es bastante seria Typlosion Typlosion Scarf Cuanta vida Le quita A este Nido King De la erupción Lo mato Si o si Y con este Honchkrow Quiero ver Cuanto le quito Del pájaro Osado También Le alcanzo A quitar Demasiada Vida Y creo que Del golpe Bajo También Lo alcanzo A matar Creo que Si Vamos a ir Con este Pokémon Del pájaro Osado Lo mato Pero Como este Pokémon Muy posiblemente Sea bueno En velocidad No seria Lo mejor Lo conecta Es en serio Que si Lo deja En pista Es en serio Que si Lo deja En pista Perfecto Ahora Aquí se aumente La autoestima Creo que Vamos bastante Bien No es broma Vamos bastante Bien Vamos a ver Ahora quien Saca Alatias Golpe Debajo Obviamente No Esto no me conviene Para nada Lo voy a atacar Porque creo que Ahorita No fue la mejor opción A ver Quiero ver Algo Un daño Daño es daño Daño es daño Daño es daño JP 2015 A ver Metagross Ok Digamos que Ya sabemos Que el tiene El reflejo Ok Pero También Yo estoy A más uno Ok Así que Creo que Igual Y si lo alcanzo A matar Vamos con Golpe bajo Ahorita Ahí está Lo conectamos Dime que Lo alcanzamos A Gracias 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 Ahora Este Latias Latias Me tiene que atacar Me tiene que atacar Creo que si amigos Creo que no va a haber Más maldición O al menos Eso espero Vamos con Golpe bajo Perfecto Pueden ver Que el rival Decide finalizar El combate Porque Porque sabía Que Lo íbamos a ganar Ya teníamos Un Pokémon Él no sabía Que Pokémon era Así que Podíamos Jocar un poquito Con eso Pero bueno Al final de cuentas Ganamos los 3 combates Que está increíble Pero bueno Espero que Que puedan apoyar Este video un montón Compartiéndolo Por todas partes Dándole like Ojalá alcancemos La pequeña meta De 520 Y recuerden Que el combate Se sube todos los días A las 10 de la mañana Hora México 5 de la tarde Hora España Para que lo puedan checar Y también recuerden Que más al ratito Tendrán un combate En la tier RU Con el equipo Que ya vieron Y créanme Que fue un combate De lo más interesante Pero bueno Aquí me despido Gracias por todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!